Entre cantina y cantina Entre cantina y cantina Ando en busca de tu amor Porque has dejado una herida En el centro de mi corazón Tomando de mi tequila Lágrimas te lloro yo Porque este viaje que llevo Derecho a la perdición Amorcito de mi vida Ven y calma mi dolor Ya me cansé de rogarle Y un balazo me doyó Y un balazo me doyó Me despido en este canto Dedicado para ti Para cada vez que lo escuches Un recuerdo más de mí Entre cantina y cantina Y un balazo me doyó Y un balazo me doyó